Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot Mian, un robot de bajo coste con 3 grados de libertad y una pinza. En esta primera presentación introduciré el robot, mientras que en las siguientes presentaciones proporcionaré instrucciones de ensamblaje, conexionado y programación del robot. Por tanto, los objetivos de esta presentación son mostrar el robot Mian y sus variantes. También mencionaré las posibles electrónicas que pueden ser usadas para el control del robot e introduciré la variante que hemos realizado en la APV, que permite incorporar la electrónica del robot sobre el propio robot. Existen diferentes versiones del mismo robot y han ido evolucionando y mejorándose con el tiempo. Nosotros nos centraremos en la versión UPV, que está basado en la versión 3 de bolsillo, pero cuya principal diferencia, como he comentado, es que se han rediseñado los espacios para poder ubicar la electrónica sobre el propio robot. Además, los orificios que incorporan las piezas permiten incluir diferentes tipos de electrónicas. Aquí os muestro algunas de las imágenes de las diferentes versiones del robot. Como podéis apreciar, están todas basadas en realidad en el mismo tipo de robot, pero sus dimensiones son ligeramente diferentes y también algunas de sus piezas. Asimismo, algunas de las versiones incorporan instrucciones de ensamblaje o videotutoriales que os ayudarán a lograr a construir este robot. Aquí os he incluido los enlaces a las instrucciones de ensamblaje que he considerado más relevantes. Para la versión 3 de la APV disponéis de un manual con todas las instrucciones de ensamblaje y más información en el enlace que os indico y que también incluyo en la descripción del vídeo. En el vídeo podéis ver un ejemplo de la típica aplicación Pick and Place, que permite coger un objeto y dejarlo en otra posición. La principal diferencia, como he mencionado anteriormente, de la versión UPV es que la electrónica está alojada sobre el propio robot, como podéis observar. A continuación mencionaré algunas de las electrónicas que considero que podéis usar para controlar los movimientos del robot. El procesador es uno de los elementos fundamentales que debemos elegir y que condicionará en parte la selección del resto de componentes. Si se opta por usar un Arduino, por ejemplo, que esté basado en los procesadores Atmega 386, como es el caso de Arduino Uno o Arduino Nano, entonces podremos programar el robot mediante el puerto USB. Sin embargo, si escogemos un procesador con Wi-Fi, como por ejemplo el SP01, NodeMCU o cualquier placa de desarrollo basada en el procesador SP32, entonces, además de poder comunicarnos con Wi-Fi, incluso también podremos subir el código de forma remota. Además, los procesadores ESP son por lo general más baratos y tienen mejores capacidades que los clásicos Arduino. En cuanto a los motores, utilizaremos Servos 9G. Se trata de un tamaño estándar que podéis encontrar en muchos modelos diferentes y que son prácticamente compatibles todos entre ellos, como por ejemplo el SG90, el TS90M o el MG90S. Todos ellos pueden usarse indistintamente para el robot, pero lo más habitual es usar, por ejemplo, los Servos SG90 por su bajo precio. Los motores MG90S tienen un mayor par de fuerza, pero, lógicamente, son algo más caros. Mi recomendación es usar una controladora de Servos, como el caso de la PCA9685 o la Torobot, entre otras, porque de esta forma podemos proporcionar una alimentación independiente para mover los motores, ya que al final consumirán una corriente que no es despreciable. Si bien, si no queremos utilizar una controladora de Servos y lo que queremos hacer es realizar el control directamente desde el procesador, entonces, alternativamente, os recomiendo utilizar algún tipo de placa de expansión que os permita, de forma sencilla, conectar los Servos al procesador y que, además, lógicamente, proporciona la corriente necesaria a partir de algún tipo de sistema de alimentación externo. Podéis encontrar estas placas de expansión para los procesadores, por ejemplo, Arduino Nano o Arduino Uno. El sistema de alimentación de un robot es fundamental para un correcto funcionamiento. Las pilas de 9 voltios o los packs de pilas de 1,5 con formato de AA o AAA son una opción válida para el robot, pero, por lo general, no es recomendable ya que acabaréis utilizando el robot durante diversas horas y lo conveniente es utilizar algún sistema de baterías que pueda recargarse. Por este motivo, mi recomendación es que utilicéis algún tipo de powerbank que os proporcione 5 voltios que necesita vuestro procesador. Los hay que proporcionan también 3 voltios y que pueden ser necesarios, por ejemplo, cuando utilizamos los procesadores SP01. La ventaja del powerbank es que incluyen toda la electrónica necesaria para transformar la tensión interna de la batería de litio a los 5 voltios y también la electrónica para poder recargar la batería. Personalmente, recomiendo utilizar un powerbank para las baterías 16-340 por su tamaño. Se trata de una batería de litio de tamaño reducido, mucho más reducida que las clásicas o las conocidas 18-650. Otra opción muy popular es directamente utilizar las baterías de litio con diferentes formatos que os proporcionarían directamente los 3,7 voltios. Sin embargo, éstas requieren normalmente de algún tipo de cargador aparte que no suele ser barato y que además, en el caso de querer mover los motores, deberíamos utilizar como mínimo prácticamente unos 5 voltios, con lo que nos obliga a utilizar dos baterías en serie que nos proporcionen 7,4 voltios. El problema es que los cargadores para las baterías en serie o conocidos cargadores 2S son un poco más caros todavía. Además, no todos los powerbanks cumplirán con las especificaciones que necesitéis de corriente. Como mínimo, os recomiendo que os puedan suministrar un amperio, pero lo recomendable es que vuestro powerbank os pueda suministrar entre 2 y 3 amperios. Para la construcción del robot se necesitan diferentes tipos de materiales. Por un lado, se utilizan unas piezas de corte láser de 3 milímetros de espesor, normalmente fabricadas en madera, aunque también pueden fabricarse en plástico. Estas piezas, además, por su forma o geometría, podrían fácilmente, de forma sencilla, también imprimirse en 3D. También necesitaremos una electrónica para mover el robot. Aquí os propongo el conjunto de electrónicas que podríamos utilizar si optamos, por ejemplo, con un procesador basado en Arduino Nano, con 4 servos 9G y un powerbank para las baterías 16340. También es posible, por ejemplo, plantear una electrónica basada en el procesador ESP01 y la controladora de servos PCA9685. En la descripción del vídeo os proporciono los enlaces a la versión UPV con los ficheros CAD diseñados en SOLIDWORKS. Estos ficheros están también disponibles en Zinkiverse. Aquí, en este vídeo, os muestro cómo he diseñado o cómo se ha diseñado el robot directamente desde SOLIDWORKS. Junto con el robot, he preparado un conjunto de vídeo y tutoriales que os explicarán cómo programarlo, pero también cómo simular su comportamiento e incluso emular el comportamiento del robot real en el entorno de simulación Copelesim. De forma que, antes de mover el robot real, os explicaré, por ejemplo, cómo podéis reproducir esos movimientos para que se reproduzcan en el simulador y así poder validar el código que habéis realizado en el microcontrolador. En esta presentación he introducido el robot MIRM, y en concreto la versión UPV, centrándome en que conozcáis sus aspectos generales. En los siguientes vídeos os explicaré cómo ensamblar, conectar, programar, simular y emular este robot. Muchas gracias.